La Nelly y el Nelson Los días domingos se van al parque A Polonia trabajan toda la semana Esperando poder pasear La Nelly y el Nelson se van de la mano Como otras parejas les gusta soñar Los niños corriendo felices No saben de su caminar La Nelly y el Nelson El con su perrito azul bien planchado Impeca se ve Ella con traje rosadito Lo espera en el bloque de tres La Nelly y el Nelson se van despacito Hablando de Sandro Del Papa, de Luis De lo harto que cumple el Chicho De la pega que hace sufrir La Nelly y el Nelson Los otros domingos Si no es el parque Es la matine De ahí a un boliche cualquiera A ver si ganó el Juan Terrell La Nelly y el Nelson Piensan casarse Por eso miran Su ojos, ojos, ojos En las revistas y diarios Ella es la diez y él es mi Virgo La Nelly y el Nelson La Nelly y el Nelson De vuelta a la casa Pasan a los juegos Para probar Para probar La suerte La lota Y el taca Solo dos pastillas Le dan La Nelly y el Nelson Se toman su agüita Se van en micro A la población Hasta el otro día Domingo ¿En qué volverá La ilusión?